Hoy, 30 de noviembre del 2015, bienvenidos a una nueva edición de ByteNews que hoy nos acerca a los siguientes titulares. Cinco podios para el Baizona Team en un fin de semana de ciclocross. En Lampre Mérida estará en el Tour de San Luis. Ruiz de la Rínaga consigue la victoria en Berriz. Soportes de Raleigh para grabar tus aventuras Cinco podios conseguidos por los corredores de nuestro equipo de ciclocross. Para empezar, Mónica Carrascosa ha subido en dos ocasiones al cajón del podio femenino, tanto el sábado como el domingo. Se colocó en tercera posición en las pruebas de la Challenger de la Federación Madrileña, celebradas en Boadilla del Monte. En los mismos circuitos, Joseba León consiguió dos segundos puestos consecutivos en categoría élite, siendo solo superado por el ciclista vallisoletano Óscar Puyol. Pero la euforia llega al Team Baizona cuando ayer domingo José Antonio Díez Arriola conseguía la victoria absoluta en la prueba asturiana de la Tenderina. Vinculada al ciclismo desde 1990, gracias a la pasión por este deporte de la familia galbusera, la empresa Lampre puede presumir de ser la más antigua o una de las más antiguas del pelotón internacional. El equipo Lampre ha sido uno de los fijos en las últimas ediciones del Tour de San Luis. En 2014, gracias a Sacha Módulo, se llevó la etapa de terrazas del Portezuelo Richesse. El año pasado, ese mismo velocista italiano logró dos terceros puestos en Villa Mercedes y Juana Coslay tras Gaviria y Cavendis. En 2013, Alessandro Petacci también fue tercero en Villa Mercedes con los colores del Lampre. Segunda victoria para el Alavés del MMRCX Team por delante de Aitor Hernández en el primer circuito vasco con barro del invierno. Un éxito con clara dedicatoria. Solo diez días después de ser padre, Javier Ruiz de la Grínaga del MMRCX Team brindó este sábado en Berri, embarrada y exigente sede del campeonato de Vizcaya de ciclocross, su 65 triunfo profesional a Mech, su hijo. La victoria en Berri, segunda tras el éxito del pasado día 14 en Arbulu, da serenidad al tetracampeón de España de cara a la clasificación. Si eres un aficionado a practicar bicicleta de montaña y además te gusta grabar tus recorridos y aventuras para poder visualizarlos más tarde, ROLLEI es tu marca. Hoy no vamos a hablar de las cámaras deportivas ROLLEI sino de los soportes y accesorios que te resultarán imprescindibles. Hoy le toca el turno a cero Bicyclemon que gracias a su tamaño, su diseño y su material no agregan ningún tipo de peso ni incomodidad a la bici y permite ubicar la cámara en prácticamente cualquier ángulo y lugar sin dejar de garantizar la seguridad de la misma. Este soporte es la mejor opción para obtener una variedad de angulaciones y encuadres con la cámara. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en una nueva edición de Bike News aquí en veoplanet.com, que paséis un buen día y nos vemos.